No duerme allá donde Paulito y donde Maripili, se lo voy a decir hoy. No, déjalo tranquila. Tú se lo dices a Alana y Alana que se lo diga de buena amiga. La casa de los famosos, Aleska, La Melaza y Lupillo, corren a Geraldine Bazant del Cuarto Agua. Antes de continuar te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Tal parece que tanto Aleska como La Melaza no perdonan a Geraldine Bazant por haberle dado dos puntos a Lupillo Rivera en la más reciente gala de nominación. Sin embargo, es de resaltar que en esa misma gala, Lupillo le dio dos puntos también a Geraldine Bazant. Sin embargo, las cosas en la competencia siguen más tensas que nunca. Y es que para nadie es un secreto que Aleska no tiene una buena relación con Geraldine, por lo que aprovechará cada momento y cada oportunidad que tiene para deshacerse de ella o despotricar en contra de la actriz. Aleska no está contenta con que Geraldine forme parte del Team Tsunami y lo ha dejado claro desde el primer momento. Por lo que ahora que tiene la oportunidad, no la desaprovechará para que Geraldine salga del Cuarto Agua y regrese al Cuarto Fuego. Durante una conversación que tenía con Melaza y con Lupillo, Aleska mencionó que si Geraldine se lleva tan bien con Paulo y con Rome y Maripili, ahora que ya hizo las paces con la puertorriqueña, lo mejor para todos sería que Geraldine regrese al Cuarto Fuego. No sé, no sé, te noto un poco distante y si no te sientes a gusto aquí, pues estás bienvenida a irte al otro cuarto de mi perro. Cuando quiera. Pues resaltó que no pueden hablar en confianza, pues aseguran que Geraldine filtrará la información al resto de sus compañeros. Incluso esta idea también fue apoyada por la Melaza, mencionando que en verdad Geraldine sí debería de irse al Cuarto Fuego, pues también no le gustó que la actriz le diera dos puntos a Lupillo en la más reciente nominación. Y es que al parecer, Aleska no tolera el que ahora sea Geraldine quien tenga una buena relación con el resto de los habitantes, en específico con Maripili, Paulo y Romé. Y es que recordemos que la venezolana intentó poner a Maripili en contra de Geraldine, a tal grado de que la puertorriqueña arremetió en contra de Geraldine. Sin embargo, arreglaron la situación y ahora las cosas entre Geraldine y Maripili están tranquilas, pero caso contrario con Aleska, pues Maripili en las últimas horas ha tenido fuertes enfrentamientos con Aleska y le ha dicho de todo, falsa doble cara, además que se ha metido con todos los habitantes de la casa, que un día extraña a Clovis y que al otro extraña a Cristian y que solamente le falta enamorar a Lupillo Rivera para asegurar su lugar en la gran final. Pero bueno, déjame conocer tu opinión, suscríbete al canal y te espero en un siguiente video.